A ver, le gusta, porque en verano, como es más polvo, hay mucho calderón. Vamos, salta, túnel. No importa, no importa. Dale, dale, no más. Acá, güey, salta, túnel. Eso. No, con el miedo que se me ha tirado. Salta, salta, túnel. ¡Eh! ¡Abrámelo, abránelo! Ok, vamos, salta, túnel. ¡Eso! ¡Bien, abránelo! ¡Bien, abránelo!